Que lave el mar, que la huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio quedó junto al agua profunda Un sendero solo de penas mudas quedó sobre la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz Para rebostar y arruinar el canto de las caraconas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola Te vas a almocinar con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y te está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida, hermosina, vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más ¡Ay! Déjame que duerma y salió en paz Y si llama él, no le digas que estoy Dile que algo sin algo vuelve Y si llama él, no le digas nunca que estoy Digo, te vas a armoncinar con tu soledad, de poemas duermos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y me está llevando, si te vas hacia allá como en sueños dormidas, con cita vestida de mar. Digo, te vas a armoncinar con tu soledad, de poemas duermos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y me está llevando, si te vas hacia allá como en sueños dormidas, Alfoncina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños dormidas, Alfoncina vestida de mar. ¡Bien!